Breves delegacionales El gobierno delegacional en Tlalpan realizó la demolición de dos de las tres fincas pertenecientes a exfuncionarios de la demarcación, construidas de manera irregular en suelo de conservación dentro de la zona de la Jusco. Los inmuebles ubicados en el paraje conocido como La Rufina, violan el uso de suelo al encontrarse en un área forestal, por lo que está prohibida la construcción de viviendas. Estas acciones se llevaron a cabo luego de que la jurisdicción iniciara un procedimiento legal en contra de las tres construcciones, cuyos terrenos cuentan con más de 14.000 m2. Debido a la realización de la final del concurso Iztapa-Salsa, el domingo 11 de diciembre y la posada que celebrará la delegación el martes 13, un tramo de la avenida 5 de mayo y calles que confluyen a ella permanecerán cerradas a la circulación vehicular. La delegación Iztapalapa detalló que esta suspensión se aplicará del sábado 10 al miércoles 14 de diciembre, aunque para ello los automovilistas contarán con alternativas viales como avenida 5 de mayo de Iturbide a Lerdo de Tejada, las calles de Pachicalco, Palacio Federal, 2 de abril, Aztecas, Lerdo de Tejada, Privada de Victoria y Cerrada de Iturbide. Para ofrecer a los niños y jóvenes de Gustavo Amadero más áreas para su esparcimiento y práctica del deporte, en los últimos dos años de la administración de Nora Arias Contreras se llevó a cabo la recuperación de más de 250 espacios públicos en todas las colonias de la demarcación. En el Deportivo Hermanos Galeana se rehabilitaron las canchas deportivas, se instalaron espacios para practicar voleibol y se modernizó el estadio de básquetbol, así como el área de gimnasio y las trotapistas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.